Mandú, fe, aprendanselo No sé qué significa si me decía mi abuelo Tu mujer está por mí, me dijo que quiera hacerlo Pregúntale si avionazo que acorde el próximo vuelo Vieja escuela, nueva escuela, agarra y sé que voy por ahí Cuando entre no me sacan, te lo juro por mi mai El que crea se maduro, vamos a hacer pleito con pay Voy que le doy una pela con chancleta a Samurai Tarán, en vibrador, porque lo veo temblando Usted, si es hablador, diga que tú estás sonando Dime, tú estás soñando, pues vamos a despertarte Te acaricio, precozón, o sea que vine a precociarte This shit is looking scary, yo hago magia como Harry Vuelve boca, no te empates que te secuestramos a Gary Esta es la música que viene antes del boom El profesor va a dar clase, puede montarse en el bus Dicen, ellos son duris, son más suaves que un mangú Conviértelo en chocolate y cómotelo, Majin Bu Voy a llegar lejísimo, porque yo ando con Dios El talento que me dio, mi progreso con tu odio Gracias a quien me envidió, evadió y no entendió Que ni el diablo apague el micrófono que papá incendió Yo soy un Ferrari, tú no llegas ni a Subaru Tengo una bestia adentro, con poderes soy tonal Yo tengo dos planeos, voy calculados, sin chica morro Pecocio, si te aceleras mejor frena Lobaru, soy un monstruo, una bestia Un fucking problema, soy el último iPhone De un teléfono de antena Estoy que graba en un volcán, es que estas fucking letras quema No sabe escribir la ñ, entonces tú eres un mamma nema Doy manzana, con melones en el círculo de veras Revisa mi celular, pa' que haya tu hermano en cuera Hay uno que me la debe, yo espero que se me enconda No el que hizo vueltas raras, ya lo saqué de la ronda Cuando me quede con todo, no digas que soy mala onda Tienen una olla onda y se conforman con un onda Que son los que más suenan, que controlan la zona Eso conmigo nunca se cuadró como un Betamona For your niggas I'm feeling sorry Y en el instrumental ta' 40 Bájese de esa nube amigo, que conmigo usted no sale Como que está de castigo No, no me das nota, por eso no colaboro Tengo letra en abundancia, se me sale por los poros Dudo que tú me alcances porque yo solo me joro Que si escribo, yo tengo cuatro brazos como coro Escucho su verso duro y to' el que de la risa lloro Tú no eres el mejor, tú eres el menos mierda de tu coro Eso no tiene madre como carajito huérfano Mujeres que cambiaron los calembos por micrófono Si el cirujano viene, todo lo manda pa'l quirófano No puede ser hombre, hay música en la terza y en su teléfono Soy el sol que con los dedos nunca ellos van a topar Soy el sol que con los dedos nunca ellos van a tapar Así que haga lo que haga, lo voy a multiplicar Y es que tú puedes ser tú, papá, pero yo soy tu papá Vente la mano, man, tú fue Spanglish DJ 40, la fiebre musical XDD VNF Studio asúdense We Way For Elle Cuando entren no me saquen, te lo juro por mi Chuelines Chury TF YT Y T Diglicar Gracias.